Yo tengo a mi amigo que no va a cambiar Yo tengo a mi amigo que no va a cambiar Ay, con razón no tengo cortina Para tomar, tomar para vivir ¿Qué pasa? Ven a me trago, doña Ruth ¿No se vende trago? Ay, en tu casa, ¿no se vende trago? No se vende trago, doña Ruth Ven a me, ti, bruto, alcohol, malo que sea Parece que se viene una tormenta Está fuerte el viento A la noche parece que va a ser el cuello Esto se viene que está en la tormenta Bueno, sí, para calentar ¡Ay, ay, ay! ¡Mamacita! 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 ¿Qué ha pasado, compa? ¿Qué estás buscando? Estoy buscando mi muela, compa ¿Cómo va a estar buscando su muela? ¿Qué ha pasado, compa? Es que esa doña Alegría Venir más o menos la casa Que hasta por eso sí se ha escuchado, compa ¿Pero a usted qué le habrá hecho A esa mujer, compa? Lo que no sé ¿Por qué le han colocado A esa nombre de Alegría? Si es más aburrida Que mi abuela Julia Yo no le he hecho nada El otro día ¿De qué estaba? ¿Triste? No, no le pasó nada, compa Son mis intenciones ¿Seguro? En serio, compa Cuéntame, compa, cuéntame Ay, lo voy a contar Pero no le voy a decir a nada Porque usted es medio chismoso ¿Cómo, compa? ¿Cuándo ha visto que yo he contado? Usted cuente, compa A ver, lo voy a contar El otro día Compa, mami Ahí viene la Florencia Vaya a sentarse, no, molesto Buenas tardes, papilito Buenas tardes, Florencia ¿Ustedes a romperos? Gracias por ver el video.